El Departamento de la Red de Atención Primaria Dependiente de la Red de Atención Primaria del Departamento Muchísimas gracias por supuesto a las autoridades que se encuentran aquí al dueño de la Casa Grande, al Intendente Agustín Bascú al Diputado Maestro Enzo Malán, por supuesto los integrantes del Directorio de ACE, su Presidente el Doctor Marcos Carambula al Escribano Julio Martínez a la Directora de la Región Oeste, la Doctora Alejandra Caputti a la Directora de la Red de Atención Primaria del Departamento de Soriano Malvina Blanco también y saludamos por supuesto también a todos ustedes aquí presentes Vamos a comenzar dándole la palabra al Señor Intendente de Soriano Agustín Bascú En primera instancia agradecer la presencia del Directorio de ACE encabezado por su Presidente el Señor Marcos Carambula por supuesto la presencia de Enzo y de autoridades del RAP de Soriano Como sabrán ustedes es de mucho agrado y la verdad que estamos muy contentos con esta remodelación que es un viejo pedido de la Villa de Soriano y que de alguna manera acompañe las demandas permanentes de la población Para nosotros también es de resaltar de que ACE esté interviniendo y llegando a todos los puntos del país como realmente se lo merece toda la gente Así que entendemos que esta remodelación, esta inversión que sabemos todos que siempre son, el dinero siempre es un tema limitante pero que de alguna manera la salud de la gente amerita siempre un esfuerzo mayor de todos nosotros y de los organismos correspondientes y yo pienso que acá se ha cumplido y se sigue cumpliendo con lo que oportunamente se han comprometido Así que nada, agradecer la presencia nosotros también de la Intendencia muchas veces aportando nuestro granito de arena cuando se necesite Así que para que de alguna manera la gente de Villa de Soriano tenga la atención especial Bueno, buenos días, muchas gracias a todos, sean bienvenidos En primer lugar agradecer la presencia de las autoridades y de la población toda En esta oportunidad nos convoca un hecho más que grato como es la remodelación de la tan ansiada Policlínica de Villa Soriano Esta obra fue pensada, fue planificada en base a las necesidades de la localidad los requerimientos de ella por lo cual los usuarios ahora van a poder hacer uso de una planta física segura y acordes a sus necesidades Quiero hacer un agradecimiento especial a los integrantes de la Comisión del Club Nacional de Fútbol que ellos fueron quienes nos cedieron las instalaciones para nosotros poder seguir funcionando que la Policlínica pudiera no tener que cerrar un día y pudiera seguir funcionando agradecer también a la Junta Local y al Club de Leones quienes siempre nos están apoyando y un agradecimiento especial también a los funcionarios, a nuestros compañeros al personal médico y no médico de la Policlínica quienes tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones de trabajo y siempre nos brindaron su apoyo que demostró el compromiso que tienen tanto con la institución como con los usuarios de Villa Soriano Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!